Lamentablemente hemos tenido que observar un espectáculo que me lo preveía, porque tanto interés por este pleno, que no tiene chicha para nada, que lo ha convocado la misma oposición con la intención que ha visto, provocar alteraciones para que tenga que hacer esto. Al final lo han conseguido. Lamentablemente damos una imagen que no es la que corresponde con las personas que gobiernan aquí. Precisamente se trataba de hacer como una especie de juicio sumarísimo, que es lo que han pretendido, en contra de un concejal, que ya quisieran todos tener el historial de legalidad que tiene este hombre. Porque ha cometido el error de donar un poco de tierra y ha ido el camión del Ayuntamiento, parece que eso es el delito más grave que hay encima de la tierra hoy día. Y precisamente viniendo de gente que tiene mucho que ocultar en su partido, que deberían escarbar ahí, que tienen chicha, pero vamos, para no aburrirse.